¡Ey! ¡Ey! ¡Se va ahí! ¡Se va ahí! ¡Ey! 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 ¡Se va ahí! Estos días hemos tenido que estar enfrentándonos a muchos temas que socialmente nos afectan, que ponen a muchas familias tristes. Casi siempre tenemos que destacar esto. En una reciente serie de eventos en la comunidad de Puerto Plata, exactamente en la comunidad del Puerto, perdón, en la provincia de San Cristóbal, se ha desatado un enfrentamiento entre miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y presuntos narcotraficantes, dejando como resultado la pérdida de una vida. Murió una persona en este altercado entre la institución y aquellos que malhacen la vida. Es importante destacar, primeramente, que esta noticia ha sido difundida por fuentes extraoficiales. O sea, esta no es una noticia oficial que difundió la DNCD o que difundió la policía. Sin embargo, nosotros creemos en la fuente que nos hace llegar la información, porque estas fuentes son los que dan los detalles que muchas veces obvia la institución castrense, que de por sí quiere salir bien de lo que plantea. Bueno, las fuentes extraoficiales indican que el suceso se produjo en esta comunidad citada, específicamente en el sector Los Pinos, donde funcionaba un punto, supuestamente un punto de venta de estupefacientes. Durante el intercambio de disparos, perdió la vida Eduaris de los Santos Maleno, conocido como Coquito, de apenas 18 años de edad y residente en el sector El Puerto. Vean la foto de Coquito, quien prácticamente se estrena como delincuente. Y miren cómo inmediatamente es este muchacho, acribillado por policías. Entre los involucrados está el agente de la DNCD, llamado Aris Valenzuela Montero, de 23 años de edad, quien recibió dos proyectiles en el muslo derecho, por lo que tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Municipal de Bonao para recibir atención médica adecuada. Mientras tanto, el cuerpo sin vida de alias Coquito permanecía todavía en el lugar del enfrentamiento, a la espera del procedimiento correspondiente para su levantamiento. Este suceso ha generado una profunda preocupación en la comunidad, evidenciando la persistencia o aquella persistente lucha que están llevando contra el narcotráfico en la región y la ardua labor de las autoridades para mantener el orden y la seguridad. Recuerden que también en San Cristóbal, pero en Cambita, estaba dominando, señores, Kiko Laquema, quien fue abatido por la policía en días pasados, pero duraron mucho tiempo detrás de él, para dar con él, para que pueda ser encontrado. Y miren de qué manera entonces perdió la vida. Otro más que pierde la vida en esta lista, que además nos pone a pensar en que nosotros como sociedad hemos llegado a un nivel en el que necesitamos, necesitamos más la tranquilidad de nuestras familias que el dinero. Muchas veces el dinero te da la tranquilidad, pero cuando vemos que estos muchachos con 18 años de edad están involucrados en actos delincuenciales, solamente decimos, wow, ¿quién lo habría criado y para qué? A veces los padres son muy permisivos, le dan a los niños todo lo que quieren y esto los obliga a tener que salir a buscar cuando no lo encuentran de sus padres y de una manera rápida, ilícita, casi siempre. Este muchacho es 18 años y ya es un difunto. Y sabrá Dios el grupete más que estará también involucrado en este tema de venta de sustancias prohibidas en esta comunidad de Los Pinos o en cualquier otra comunidad del país y hasta del mundo. Bueno, es doloroso y penoso esto. Comenten sobre este tema, vayan dando like a este video, porque hablando de este tipo de problemas hay que hacer comparaciones, lamentablemente. Yo les quiero hablar de lo que está pasando actualmente en los medios de comunicación de la República Dominicana. del caso que pasó entre la Torita, Ingrid Jorge y Casimira del programa o de la plataforma de la Tora TV. Pues, señores, estas dos mujeres se pelearon como que era cualquier cosa. Y esto no es solamente por este caso de este pleito, no. Mi comentario, yo quiero girarlo en base a lo que está pasando actualmente. Ya ustedes vieron un video que publicamos de Carolina Aquino, que está en una relación supuestamente con DJ Yadoni, que supuestamente había estado involucrada cuando él estaba casado. Pero que los comentarios que vemos ahora en estos días son comentarios de la gente solo denigrando al otro. Escuché a Amelia Alcántara denigrar contra Carolina Aquino y también denigrar con alguien que no estaba en ese pleito, pero que ella la mencionó que era Johnny Estrella. Quiso destruir la figura de Johnny Estrella diciendo como que ella había estado con un hombre casado, le había tenido un hijo, que además de que Johnny voy pa' ti, o sea, cosas como esas. Es la que estamos viendo en los medios de comunicación. Y Casimira, quizás, como se ha dicho, ha sido por un pleito de supuestamente una cinturilla. Supuestamente algo que pasó, que tú le das confianza a una gente y la toma. Tú le das confianza a una persona y la persona toma confianza. Que va a tu casa, que está adentro, pero también hay otra cosa que está pasando en los medios, principalmente en las plataformas. Es que hay un afán de sonido, hay un afán de view. Ustedes saben que nosotros queremos nuestros views, pero nosotros no queremos views en base a mentiras. Nosotros podemos hacer una portada llamativa, podemos poner una foto llamativa, pero no tenemos el afán de mentir ni de denigrar. Cuando pasa esto, que tú tienes afán de estar en el medio de tener sonido, tienes que inventar cosas. Entonces, ahí vienen los pleitos. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Pienso que esto no solamente se resuelve con unas disculpas. Ahí se ve una mordida y otras cosas. Estas mujeres son también un tanto irrespetuosas. Entre ellas se cogen los maridos, hacen tanta vaina. Uno a veces ni siquiera sabe si en verdad lo están haciendo de manera correcta. Ahora, ustedes que están viendo este video, que quizás también tienen su opinión sobre este tema. ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También, recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arroba Adam Lester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!